¿Menudo? realmente, me gustaría saber qué fue lo que le dijeron en ese momento Bueno, más en ese momento lo que estábamos diciendo era oye, tú eres el caballo de nosotros tú eres el lanzador que nos ha cargado todo el año, te hemos pedido que el piche de pulpen lo ha hecho y, ¿sabes? Franber es el tipo de lanzador que siempre está un picheo de salir del inning, Franber con ese cinque que tiene con esa curva, muchos bateadores la ponen en juego pero en el piso, y Carlos lo que estábamos diciendo ayer, eres tú caballo, eres tú y vamos, dame una joleta para mí, estamos todos después de aquí, salimos del inning Ayer le dijeron a José Artube, Mighty Mouse hoy las redes sociales te dicen a ti el correcamino, un doble ayer, el toque, corriendo las bases bien rápido, ¿qué tienes que decir, verdad con este cambio que estás haciendo para el juego número 7 en tus turnos al bate? Vamos a mantenerse enfocado, ahora puedo decir que puedes poner el meme o un toque bueno la otra vez le pusiste el toque y pudiste que la saqué no, pero creo que mantenernos enfocados lo que hemos estado haciendo todos los juegos tratar de un turno a la vez, un picheo a la vez tratar de ganar cada picheo en los dos bandos, tanto en la defensa como en la ofensiva y, ¿sabes? este ha sido un equipo que desde que caímos en otra cedo hemos creído de que podemos ganar los primeros dos juegos tuvimos chance de ganar no lo hicimos, tuvimos mucho cojado en base y, ¿sabes? que ese juego pueda haber sido un hit diferente estudiamos nosotros no en esta situación desde la cedo y, ¿sabes? ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!